Más de lo favorito, al izquierdo, venda su palo y amado El simón y su laberinto, en el cabello, en el cabello, en el cabello, en el verano Ahora bien, es máscuro, y el castillo es el alma igual Es el que el cielo, si su un adentro, se van a hablar La nariz es castigo en un carro común de mi chelando Y en la flor y esa vieja de grandes de este peón Las que nos dan el dios, seca a casar y a tratar Un poco que nos dice, vamos a la cerraros y corajos Hacemos todos un sexo Si nos llevamos No es un verano No es un verano No es un verano